Apenas arrancan los competidores de la penúltima de la tarde, es la Smile Spring State 2020, retrasa el 3, Whit Verbet se queda en el último lugar y salta Weiser a tomar la primera colocación, ataca a Christos Kai, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Cool Arrow, en el cuarto por fuera aparece el ejemplar Our Nation Paradigm, más atrás aparece Doble Crown y Whit Verbet, el número 3 está en los últimos lugares, pero del primero al último vive escasamente unos 7 cuerpos, dominando Weiser con sallas, ataca a Christos Kai en 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero viene apareciendo el ejemplar Cool Arrow, en el cuarto a One Nation Paradigm, uno que mejora bastante es el 5, Doble Crown, este viene duro por el centro y se ha quedado Whit Verbet en la última colocación, domina Christos Kai la prueba, allá viene Doble Crown por segunda línea y también por el centro de la pista el caballo Cool Arrow, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart, se defiende Christos Kai en la punta, Cool Arrow se lanza en firme por la parte sentada de la cancha y por dentro el caballo Doble Crown, Christos Kai se defiende en la punta, ataca por fuera Cool Arrow, Christos Kai está delante con Jaramillo, insiste Cool Arrow con Lionel Reyes, inmenso por fuera el 4, lo pasó de viaje, ganó Cool Arrow, segundo Christos Kai, tercero Doble Crown, cuarto Whit Verbet, quinto One Nation Paradigm, último para Weiser. ¡Gracias!